¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. En primer lugar quiero daros las 5.000 gracias, casi 5.100 vamos a hacer ya, por todas vuestras suscripciones y por un millón de reproducciones que tengo ya. Y todo, todo gracias a ustedes. Me hace muchísima ilusión. Es algo que nunca piensas que puede llegar y bueno, cuando vas viendo tantas suscripciones, tantas reproducciones, como que no te lo crees y bueno, siempre piensas en aquellas personas que hacen posible eso y que sois todos ustedes, todos los que estáis viéndome cada día, cada vídeo y bueno, pues daros las gracias infinitas por vuestro apoyo. Una vez dicho esto, quería en este vídeo hablaros de mis favoritos de 2013. Sé que estamos ya en febrero, pero bueno, es que no he tenido tiempo o material para haceros el vídeo, pero bueno, más vale tarde que nunca, así que bueno, pues si os interesa os quiero enseñar mis 10 favoritos de 2013. Así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues las cositas que más he utilizado este 2013, he hecho una selección de 10 productos porque en realidad a mí me gusta mucho siempre variar y cambiar, si gasto un producto me gusta probar con otra marca y tal, entonces por eso me he quedado en 10, porque no tengo tantos, ¿no? Y bueno, pues para empezar quiero hablaros de este perfume, que es agua de baño, de Gucci, se llama Flora by Gucci y esta en concreto es la de Gardenia, ¿vale? Tenía el frasco pequeño, lo acabé y mi chico pues me volvió a regalar el frasquito grande. A mí me encanta para diario, trae aquí su lacito súper moneno, así, es que el frasco es precioso, a mí me encanta, me parece súper elegante. Y no sé, tiene un olor pues eso como a flores, es un poco dulce, a la vez también un poco fresco y para diario a mí me encanta, me parece que es una fragancia suave, pero con personalidad, no sé, me gusta muchísimo y me gusta solo la que es la rosita, que es la de Gardenia. No puedo deciros precio porque han sido, las dos veces que he repetido con ella han sido regalos, así que no tengo ni idea de lo que cuesta. Otro de mis favoritos y casi casi que imprescindibles o de mis básicos es la máscara de pestaña Doll Eyes de Lancôme. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es, bueno, de hecho el producto no es, este sí es de Lancôme, pero es de la Hypnose. Lo que pasa que yo le puse el gupillón de la Doll Eyes, veis que es en forma de cono, y no sé, a mí esa forma me gusta muchísimo como me deja las pestañas, súper larga, súper definida, no me deja grumo, no sé, me encanta, simplemente me encanta esta máscara de pestaña. Creo que tengo como, que he gastado como tres de estas y me encanta, me encanta. Otro de los productos de 2013 que he usado mucho es este lápiz marrón de Kiko, es el 03. Creo, no sabría deciros de qué colección es, pero ahora mismo la tienen en rebajas. Creo que el lápiz cuesta ahora unos dos, dos euros, una cosa así. Y es precioso, es un marrón con destellitos moraditos, rositas, así, y es una pasada. Voy a haceros un swatch. Aquí lo tenéis, no sé si podéis verlo. Creo que quizás hay un poco, ¿no? Es un marrón, pues, bastante intenso, es casi un marrón chocolate, quizás con su tono un poco algo rojizo, y con esas destellitos rosas que me encantan. Ya os digo, es un lápiz que he estado usando muchísimo para diario, porque, bueno, no es un negro intenso, y, bueno, como me maquillo diariamente y me gusta maquillarme, pues, no sé, el utilizar tonos más neutros, pues, hace la distinción de maquillajes más intensos para noches, fiestas y tal. Entonces, pues, por eso mismo lo he usado y me ha encantado. Bueno, de hecho me encanta y lo uso muchísimo. Una de las bases que he usado durante todo el año, la he ido alternando con otras, pero al final siempre he estado usando esta, ha sido la Photofinix de Catrice. Ahora mismo ya casi que estaba agachándose, lo que pasa es que la he ido mezclando con otras que tengo por aquí, que quiero acabar, pero esta ha sido la más recurrida en 2013. ¿Qué puedo deciros de ellas? Pues, yo esperaba mucho más de esta base, pero, bueno, pone que es de 18 horas, no tiene factor de protección, es algo que no me gusta de esta base, pero, bueno, es verdad que va bien para el tema de fotografía, no te deja la piel en fotografía blanquecina. Para diario me gusta mucho porque me cubre lo necesario sin una sensación de máscara ni nada de eso, me deja la piel muy natural y me cubre bastante bien las imperfecciones, con poca cantidad. Entonces, pues, por eso me ha gustado mucho. Quiero probar la de la nueva que he sacado, que creo que es All Matte de Catrice, y, bueno, pues me apetece probarla, pero antes quiero acabar con algunas que tengo ahí porque no las he estado usando, porque no me gustaban, y ahora en invierno, como tengo la piel más seca, pues las estoy mezclando con el poquito que me quedaba de esta y, bueno, pues ahí las estoy gastando. Uno de los labiales que más he usado en este 2013 es uno que no tiene marca, es este, venía en un maletín que hace ya, pues, casi dos años que me regaló mi amigo Cisco, que yo sé que él no me ve, pero, bueno, ya se lo diré para que vea que lo he nombrado, y que, bueno, es un rosa palo, ya veis que está súper gastada la barra, pero me encanta porque es que es súper cremosa, tiene un color rosa para diario ideal, y siempre que no sabía que el labial ponerme, acababa poniéndome este. He estado usando también mucho rojo, pero no tengo un rojo en concreto, y este rosa sí que siempre no sabéis qué rosa, o no sabéis qué labial, y al final siempre me ponía este porque era el que me combinaba con todo y el que me sacaba de los apuros, ¿no? Os voy a hacer un swatch, es este rosa, como estáis viendo es un rosa muy, muy, muy básico, pero, no sé, es como muy socorrido, ¿no? para esas veces que no sabes qué ponerte. ¿Qué más cosas? Otra de las cosas que más he usado para delinear, pues casi que me he tirado todo el año sin usar lápiz de ojo para la línea superior, y he estado usando el Eierline DS en el que ya habían retirado, de hecho está súper gastado, bueno, no está tan gastado, pero vaya, sigue que está bastante gastado. Lo he estado usando incluso hasta para maquillarme en carnavales, no, en carnavales no, perdón, en Halloween, me hice una calavera de estas mexicanas y estuve usando para perfilar y tal, y me encanta porque hace, distingue mucho la típica pintura negra para la cara de carnavales y tal, y esto es como que hace una línea perfecta, negro intenso, definido, y bueno, pues me gusta muchísimo. Y para la línea del ojo, pues, ideal, ¿qué queréis que os diga? Porque no se mueven todo el día, no sé, es un negro intenso, a mí me gusta muchísimo, y creo que lo compré en rebaja, estaba cuando lo dan a descatalogar, y estoy súper triste de que no la vuelvan a reponer, así que mal, señores de Essence, mal. Uno de los iluminadores, sin duda, que siempre uso, siempre tengo otros, pero al final el que más me gusta porque me parece que deja un brillo tan sutil y tan bonito, el que ya todas conocéis, este de Breaking Dawn parte 2, el de Essence, es... pues ya sabéis, ¿qué os voy a decir? Ya lo conocéis todas, es maravilloso, también lo compré ya casi por casualidad cuando lo iban a... cuando lo dan así, a descatalogar, o que ya quedaban pocas unidades, que ya casi apenas nadie hablaba de él, pues yo lo encontré en un primor aquí cerca de casa, y me alegro muchísimo de haberme lo comprado. Ya veis que está súper usado, no sé si lo podréis apreciar ahí, pero está muy usado, de hecho lo uso mucho, pero no se nota tanto el hueco porque con muy poca cantidad ya sabéis que hace su función. Otra de las cosas que más que... de lo que más he usado es uno de los básicos, es el polvo matificante de Essence, yo tengo el que había antes de la nueva formulación, que yo creo que lo único que ha cambiado ha sido las letritas hechas, que la han puesto en naranja, y antes las tenían como en azul violaceo, una cosa así. Este polvo a mí me encanta, y bueno, ahora no lo estoy usando porque tengo la piel bastante seca, y esto pues lo que hace es secármela más, pero cuando he tenido mi piel que es normalmente grasa, esto me aguantaba el día entero sin un brillo, y es que lo recomiendo 100%, me encanta. Otro de mis grandes favoritos de este 2013 han sido el colorete de Sleek, el Rose Gold 926, y este es otro como el labial, que cuando no sabes qué colorete ponerte, pues recurres a él. No sé si podréis apreciar ahí lo gachado que está, tiene ahí un boquitillo importante en el centro, creo que por ahí lo podéis ver. Me encanta ese halo rosa con un doradito ahí, no sé, me encanta, a mí me encanta. Le da un toque especial para diario, es un rosita, te da la mejilla así, ese rosita que siempre es sutil que quieres, pero con ese brillito dorado, me encanta, sin más. De hecho, sé que cuando lo acabé, pues repetiré con él, porque es que, es que me hace falta, para seguir viviendo. Y bueno, por último, tengo que enseñaros dos productos en conjunto, porque bueno, son sombras de ojo. Ahora ya, porque tengo la Naked Basics, pero antes, todo el año 2013, he estado utilizando las paletas de Mua, las imitaciones de la Naked, la 1 y la 2, y bueno, pues, qué deciros, pues que la he usado muchísimo, muchísimo, desde que tengo estas paletas, la verdad que mi maquillaje se ha reducido mucho a los neutros, porque es con lo que más cómoda me siento, ya veis que están súper usadas, súper, súper usadas. Me encantan, pigmentan muy bien, aguantan muy bien, y por el precio que tienen, pues la verdad, si no podéis permitir, o no os apetece gastar, o lo que vale la Naked, yo os la recomiendo 100%, porque es lo que yo he estado usando este 2013, y me han encantado. Y nada más, chicas, estas han sido mis favoritos básicos de 2013, si tenéis algún comentario, me lo podéis dejar abajo, debajo de la cajita de información, que en la cajita de información, tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que ahí actualizo casi todos los días, por no decirlo todos los días. Y nada, os mando millones de besos, y nos vemos muy pronto, en un próximo vídeo. ¡Chao!